¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Último día de Major y ¿qué es lo que significa? Vamos a abrir los últimos paquetes souvenir y también cápsulas Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Hoy chicos y chicas os traigo una apertura espectacular Como veis un montonazo de cápsulas, un montonazo de paquetes souvenir Por supuesto de 9z, vamos a ver si sacamos la dichosa UVP Pero primero vamos a buscar chicos y chicas esta ¿Dónde estás compañero Monesi? Aquí lo tenemos, la pegatina del Major La pegatina que se ha llegado a vender a 280€ Pero después de que el compañero Monesi perdiera su partido Y que no llegara ni a cuartos del final La pegatina ha bajado hasta los 200 chicos y chicas Por lo tanto, oye son 200€ La cápsula no cuesta ni 1€ Vamos a ver si podemos intentar conseguir alguna dorada Que como sabéis se me resisten Una auténtica barbaridad Y como siempre chicos y chicas Os recuerdo, las cápsulas van a bajar de precio ¿Qué significa eso? Que ahora la gente está comprando Pero no debéis comprar ahora Debéis comprar cuando las cápsulas bajen muchísimo de dinero Porque van a ver un montonazo de compras de cápsulas Un montonazo de pegatinas que van a salir Y por lo tanto, todo va a bajar bastante Ojito a la pegatina de Fallen Que es la segunda más cara De hecho, es más cara que la de Nico Cosa que no me sorprende la verdad Porque dado el buen torneo que ha tenido el equipo de Imperial Se lo merecen, se merecen tener ese reconocimiento Y quiero recordar que FNX ha sido el segundo jugador Si no me equivoco, que tiene la pegatina más cara De hecho, vamos a ver las pegatinas de Imperial ¿Vale? Para que las veáis por aquí Donde estáis compañero Aquí lo tenemos La pegatina FNX La segunda, creo que la de Fer La tercera La de Vini Oye, también está muy muy curiosa Pero como digo Monesi ha acaparado todo el protagonismo Chicos y chicas Y normal Aunque a lo mejor si gana simple el Major Esa... Ay, Dios mío Qué putada, tío Qué putada Si simple gana el Major Yo pienso que puede superar la pegatina de Monesi con Creces Ojito, Glaive Tenemos aquí una holográfica de Glaive Vamos a ver el precio Porque Astralis Evidentemente, como sabéis Ha tenido No el mejor de los torneos 1.30 Así que lo descartamos, chicos y chicas Mamma mía Venga, va, va, va Necesitamos Necesitamos algo dorado Por Dios y la Virgen Por favor, venga Algo de... Bueno, ahí hemos visto Una holográfica Del equipo de Imperial Y luego vamos a ir a por... Que de hecho tengo que hacer un vídeo Tengo que hacer un vídeo De las mejores aperturas De los paquetes Uvenil Si queréis ese vídeo Por favor decídmelo En los comentarios Porque quiero ver Si alguien Ha sido capaz De sacar El AVP de 9Z Como digo La cosa está muy muy complicada Sobre todo Porque solo ha podido Jugar ese mapa De Mirage una vez Y ya, bueno No sé si la gente Ha querido Abusar de ese paquete Y digo que solo lo ha jugado Una vez Porque si un equipo Juega varias veces un mapa A lo mejor la gente Se caliente Y bueno Ha jugado varias veces Vamos a probar suerte Contra distintos equipos También Pero en este caso Como digo Solo fue Ay, la de Fer nos hubiera dado Bastante dinero Bueno Pues vamos a A darle caña Creo que Sparkle Por cierto Ha sacado Tenía una serie de Hasta que no saqué La ca dorada No, o sea No paro Y la ha logrado La ha logrado el cabrón Sacar la ca dorada No sé cuántos intentos Le habrá llevado Le ha tocado en Minimalware Que no está nada Nada mal Creo que lo ha hecho Porque era la única Que le faltaba ¿No? En el anterior Major Le dio una caña De locos Y bueno Pues como yo no O sea Llevo Dos, tres Major Abriendo una barbaridad Bueno Yo creo que Desde que me tocó La Dragon Lore Suvenir Le he dado Una caña increíble Pero la suerte No acompaña Una y no más Al menos He tenido la oportunidad De conseguir Esa Dragon Lore Suvenir Ay En qué momento La vendí En qué momento La vendí Evidentemente La vendí Esto es una cosa Que siempre he expresado Black Si te toca ahora La batería Pues evidentemente No Porque ahora Gracias a Dios A como ha ido La vida De este que me tocó Ese arma Las cosas Me han ido bien Y podría permitir Holdearla Podría permitir Mantenerla Pero cuando me tocó La Dragon Lore Suvenir Ahí la movida Era que tenía Menos dinero En el banco Que lo que valía El arma Si así También el respeto De tener Un arma Así dentro De un juego Y por lo tanto Decidí Oye Voy a venderla Y voy a invertir En el canal Ese dinero Fue todo para invertir En el canal Abrí muchas más cajas Bueno imaginaos Con 8000 pavos Para que luego No me tocara nada Pero bueno Contenido También por supuesto Para mejorar el setup Un montonazo de cosas Un montonazo de cosas Venga va Pues me gustaría ver Las mejores armas Que habéis visto vosotros De distintos equipos En este Major A ver que han sacado Porque creo recordar Que el AK Que sacó Sparklet No eran de equipo Muy Era de Bad New Eagles Era de Bad New Eagles El AK Que decía Que era uno De sus equipos Favoritos No sé si hay Alguna relación Entre el creador De contenido Y el equipo Pero Bad New Eagles Que ha hecho Un Major Encomiable Y vamos Es lo de siempre ¿No? Y esto Y esto es una cosa Que suelo decir Mucha gente Suele ir a A por equipos Que nunca han ido Al Major Porque luego Si pasan los años Y el equipo No vuelve a repetir Si hay una persona Que yo que sé Imagínate Es súper forofa De Bad New Eagles Se calienta Y un arma A lo mejor Que te vale Yo que sé 10.000 euros En ese caso El AK A lo mejor Dice Te pago 30.000 Porque es el único Que hay de ese equipo Y nadie ha ido a por ella ¿Sabes? Porque Al no haber Tanta fanbase De equipos Pues eso Como Bad New Eagles Como Pues por ejemplo 9Z Claro que en Latinoamérica Es Jesucristo Superstar Pero fuera de Latinoamérica Ya se le va reconociendo más Pero no al nivel De los equipos Que ya llevan muchos años ¿No? Eso es algo que se consigue Con muchísimo tiempo No sé la cantidad De gente que habrá intentado Conseguir el paquete Suvenir Yo creo personalmente Que compraré Muchos paquetes De 9Z Y lo guardaré Para intentarlo En un futuro Seguir luchando Por ese AVP Hydra Y Y lo dicho Ya me diréis Ya me diréis Si alguno la ha sacado Porque a lo mejor Me planteo hasta comprarla A lo mejor me planteo Comprar algo He visto que Que alguno se ha sacado También el scout Este El scout rosa Que no sé En qué paquete está No lo recuerdo Pero nada Nada mal Tampoco Ay venga Va 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 Que de a poco Pues nos vamos a despedir Del major Chicos y chicas Hoy ya Cuando suba este vídeo Más o menos Se sabrá Quién es el campeón Espero que vosotros piquen Hayan salido bien Yo cuando estoy grabando Este vídeo Ya se ha disputado La primera fase De cuartos De final La cual Hemos solventado Sin mucho drama Y ya a partir de ahí No sé lo que habrá pasado Si Fais habrá ganado Spirit Que Spirit Me cago en 10 Como ha sorprendido El equipo ruso O sea Cómo juegan Qué clean Mientras no sea una final Estilo Como recordad La que pasó De Immortal Gambit Creo que fue La La final esa Esa sí que fue una final Descafeinada Porque imagínate Bueno Spirit Sería Lo más descafeinado Ahora que lo pienso Y Tampoco estaría tan mal Venga va Pero un Face Navi Esa final Podría batir récords Tal como está Ahora mismo el counter Que ha pegado un subidón A cuanto nivel competitivo Está súper 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 bien Pues chicos y chicas El Major Aquí Ha acabado Al menos a cuanto a apertura Se refiere No sé si me calentaré Pero lo dudo Me ha habido suerte Tío Mucha Bueno Y todas las que he vendido ¿No? Lo mejor que hemos sacado Ha sido esto De 9Z Un arma morada Ahí está Y con esto Chicos y chicas Espero que te haya gustado El vídeo Espero que te haya disfrutado Si ha sido así Rámitete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 . Chau Chau